Por este medio le hacemos una atenta invitación a toda la ciudad tepezonteña, a todo el público en general, para que asista a la Feria de Pueblos Vivos este 12 y 13 de septiembre. Se realizará en el circo de 7 de la mañana a 7 de la noche, pues será un gusto estar presentándole toda la artesanía y toda la gastronomía tepezonteña. Los esperamos. La, 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 la. El Salvador, el tío encantador, Piedad de pueblos vivos, donde se vive la alegría de la vida A través de su interno cultural, a través de su encanto natural Ven a bailar, ven a cantar la alegría de los pueblos vivos Porque el que te espera con los brazos abiertos, vive la vida de los pueblos vivos